Música Solo usé que ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Allí bailando Me fui diciendo Que al oído Que tu cariño Era para mí Que me iba pensando Que aquella noche Donde estuvimos Solo bailando Quiso que ahora No me separe de ti Música 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 Baila a la perla, baila a la perla Música A tu lado de la edad Porque entraba tu cara Era triste y verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Solo usé que ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Allí bailando Me fui diciendo Que al oído Que mi cariño Era para mí Que me iba a pensarlo Aquella noche Donde estuvimos Solo bailando Quiso que ahora No me separe de ti Y poquito a poco Allí bailando Me fui diciendo Que al oído Que mi cariño Era para ti Que me iba a pensarlo Aquella noche Donde estuvimos Solo bailando Quiso que ahora No me separe de ti 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 No me separe de ti